Te miré, estaba tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Me tardé con prembre, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento Tú miras, atrás de tus escotes de luna Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daños, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que el llanto Que el llanto Surgió una esperanza Pero no No, ay no, ya no No, y fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos Estos celos me hacen daños, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias Gracias